Compartimos las fotos que nos han llegado desde las distintas instituciones educativas de Chañar, la Escuela de Educación Técnica, el Instituto del Perpetuo Socorro, la Escuela de Comercio Domingo Faustino Sarmiento, pasamos la Escuela San Martín la semana pasada. En definitiva, todas las escuelas dieron inicio a la actividad con los actos programados como era habitual y ya están, bueno, salvo, reitero, estos días de paro, en función y trabajando. Así que en los próximos días, en las ediciones de Telenoticias, vamos a volver a la escuela para conocer los proyectos educativos de este año, tan importantes, tan necesarios para nuestros adolescentes y ya esperando que el conflicto docente se haya resuelto y que haya normalidad en la tarea educativa, por lo menos en la primera mitad del año, después se sentará nuevamente a negociar la paritaria para ver cómo sigue esto, pero me parece importante que haya un punto de acuerdo entre el gobierno y los gremios para poder iniciar las actividades y que no perdamos más días de clase, porque es importantísimo en estos tiempos de recuperar todavía lo que quedó en el camino con motivo del año de pandemia y el año siguiente donde entre burbujas y distanciamientos se pudo retomar la educación a nivel provincial. Así que lo que compartimos son imágenes de las distintas escuelas donde fueron iniciando los actos y participando padres y alumnos en esta jornada con mucho calor, como marzo siempre lo indica, pero ya en marcha. Así que vamos a tener un encuentro con distintos docentes, no solamente del Chañer, sino de la región, para poder compartir experiencias y conocer cuáles son los proyectos que se vienen en este año 2023 desde la educación, tanto a nivel inicial y primario como secundario. ¡Gracias!